Capítulo 21 El guardián de mi hermano Alargarse solo a buscar el tesoro Así que, eme aquí Como un buen hermano Buen hermano, que yo soy buen Así me educó, bueno, no puedo decir Que así me educó mamá, porque Desgraciadamente Soy huérfano, pero Así aprendí desde chiquito A ser buena persona, ¿no? Pisadas Pisadas Sam Eres tú Sam, ¿eres tú? Dime que sí Espero que no esté demasiado lejos del Sam Si no voy a aventarme una travesía Muy, muy, muy larga Y no tengo ganas de aventarme una travesía Muy, muy, muy larga En serio, no tengo ganas Salvaré a Sam Y saldré de aquí Sí Nos reiremos de esto mañana Lo dices muy fácil, Nathan Eso se dice muy fácil Pero créeme que no está tan sencillo Como decir Voy, lo salvo Y... Ya, se acabó No, no, no Involucra mucho más que eso En primer lugar Tienes que irte saltando como chango Por todos estos acantilados Con el riesgo de morir A ver Vamos hacia acá Derecha 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 Arriba Bien Bien Ahm... Izquierda Ok Ok Veo varios caminos, ¿saben? Estoy viendo que también me podría ir por abajo Pero aquí hay huellas Aquí vamos Siguiendo el rastro No, sí, claro Siguiendo el rastro Las pisadas acaban aquí Si las pisadas terminan aquí Significa una de dos cosas Que Sam se cayó Y se partió toda la monja Oh Que encontró por dónde colgarse Podría ser, por ejemplo, aquí Mira Allí se ve que se puede uno subir Pero no estoy seguro de cómo Así que ¿Puedo subirme acá? Por acá Bien Bien, bien, bien Ya encontré el lugar El lugar correcto Y no llego hasta allá Definitivamente Así que Voy a tener que aventármela De Tarzan Hacia Aquí ¡Ah! Sí, llego Sí, sí, sí Muy apenas Muy apenas Pero Nathan Ha vivido para brincar Un día más ¿Una fogata? Una vieja fogata De hecho Y aquí algo que Sam no revisó No, es el nieto de Burns El nieto de Burns Dice El 14 de abril de 1808 Si bien he podido quitar con éxito La bala de Hayes De mi muslo La herida está infectándose Y la fiebre no ha bajado Deseo ver que se encuentra Dentro de la montaña Pero el dolor es demasiado intenso Para soportarlo Y debo descansar Recuperar mis fuerzas Bla, 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 bla Ok No pasa nada Casi lo logras, amigo Casi lo logras, amigo Ok, no lo logró Ya nos hizo spoiler El Nathan De la historia No lo logró Pobrecito Eh, lo lamento por él De verdad Pero yo tengo que seguir Con mi ruta Bien Adentro Adentro No hay jaguares aquí, ¿verdad? ¡Y Sam! No, 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 no grites, Nathan No, no, no es buena idea No, 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 no No No, Nathan, no No grites Que no No, no, no No, 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 no No, no Uf Uf Estuvo cerquísima Eso estuvo Cerquísima, señores Pero no Me morí Nadie puede encontrar a Nathan Aquí hay barriles Llenos de pasto Seguramente tenían Ron en algún momento Pero ya no Y aquí Un camino Que me lleva A otro camino Y este a su vez A otro camino Bien Ahí estás Pues No es tarde Realmente Aquí vamos Son puras huellas A rasparse las nalgas Ok Ok A rasparse las nalgas A rasparse las nalgas Y a saltar aquí Bien Todo está saliendo Como yo lo planeé Vete despacito Nathan Despacito Despacito Entiende cuando alguien le dice Que despacito De veras Vamos Si llegué Si llegué Hijo de su madre Sam No sabes Cómo me estás complicando La vida No lo sabes En serio No lo sabes Tengo que brincar Hacia Ese lugar Uy Uy Vamos Dios Esto es más difícil De lo que parece Definitivamente Es mucho más difícil De lo que parece Nathan Ok Me bajo Me bajo Hasta que alcance aquí Y luego me bajo aquí Y luego para acá Y luego me aviento Una cuerda De aquel lado Y otra vez Me la voy a ram Uy ¿A dónde voy? Ahora a dónde se supone que vaya A ver Voy a bajar 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 ¿Se puede bajar más? Creo que ya no Bien Puedo hacerlo Creo que ya no se puede bajar más Así que Así que Uf No estoy muy seguro No estoy muy seguro De a dónde debo ir Pero creo Que debo llegar Hacia aquel Poste Que está de aquel lado Voy a tratar Si me muero Pues no pasa De que lo vuelva a intentar Uy Bien 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 Si llegas Nathan No 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 llegó Se quedó en la orillita Y se aventó al vacío El tonto Ok Ok Esta vez Le voy a medir mejor Te avientas Te avientas Nathan Bien Yo puedo Bien Bien Uf Uf Esta vez Me voy a quedar Un ratito más De este lado Me voy a aventar Hacia acá Ok No pude Hacia allá No pude Hacia allá Pero aquí Si se puede Si se No 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 Uf Estuvo cerca Estuvo cerca Ajá Sí Ríete Nathan Ríete Al cabo que a ti No estuvo a punto De darte un infarto Ríete ¿Qué es esto? ¿Es un gancho? Ah Qué gracioso Ahora Aventarse aquí A la brava ¡Uh! ¡El barco! ¡El barco! Oh mi Dios Es el barco de Avery ¡Es el barco! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos, hermano! ¡Encontramos el barco! ¡Por fin! ¡Uy! Se alcanzó a colgar Por nada, eh Bien Por nada Se alcanzó a colgar Baja 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 un poquito más Baja Sí Baja Baja Y luego Pásate aquí esta piedra Y luego Pásate para acá Y luego pasa Eso es Vamos bien Vamos bien Vamos bien Picas Picas Y picas No Te dejas caer Y picas Y luego Hacia Hijo de su madre Creo que ya no llego Creo que no llego Creo Y si bajo un poquito más Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí Llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí Llegué Bien 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 Echarme un clavado Podría sacar mis habilidades de natación Y echarme un clavado hasta allá Híjole Cómo detesto cuando me tengo que raspar las nalgas Pero todo sea Por mi hermano Vamos, 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 vamos 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 Uy Uy, qué guamazo Uy, qué buen guamazo Ay, qué Qué pasó Se metió uno en la jeta Y se murió Ok, vamos otra vez Otra vez Se me alcanzó a meter ¿Vieron el guamazo? Oh, oh, oh Tengo que controlarlo Porque si no Me la parto Brinca Brinca, bien Brinca Eso es Brinca Bien Brinca Bien Y brinca Uh Perfecto Creo que hasta aquí Lo he logrado Qué buena partida De cara Se metió ahorita el Nathan Un camino alternativo Pues debiste buscarlo Tú también Nathan No sé por qué andas por acá vagando A ver, sube El barco está de aquel lado, ¿no? Según yo El barco está de aquel lado Y si quepo en este hoyito No No, no quepo No quepo ¿Para qué le hago al Mickey Si no voy a caber? ¿Será bajo el agua? Tal vez Uh Creo que hay un hueco Bajo el agua Ahí Justo Aquí Justo aquí Podría buscar tesoros Allá atrás Pero ya saben Que no me gusta Entretenerme en las series Buscando tesoros Ya después de que termine El juego Yo lo voy a volver A jugar otra vez Pero ahora sí Recogiendo todo Y buscando todo lo que Lo que se tenga que buscar, ¿no? Nadale Nathan Nadale Nadale Ahora sí Elévate 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 Uy, estuvo a punto de ahogarse Otra vez ¿Ya terminamos aquí? Esta es la última, señora Bien Deprisa Si alcanzamos a los otros Lo encontraron ellos primero ¿Quién era ese? Sam acaba de robar nuestro bote Se dirige al barco de Avery Vamos Déjalo Terminamos ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe Y los que están vivos Se han marchado ¿Puedes ver eso? El final ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo Puso trampas en toda la cueva No pondré un pie en ese barco Nadine Si das marcha atrás ahora No solo la muerte de tus hombres Sino todo lo que hemos hecho Será en vano Tenemos millones en oro aquí Diría que eso Y estar con vida es algo Ya veo por qué tus hombres te abandonaron ¿Disculpa? Estamos a punto De hacer historia Y tú prefieres marcharte Con una miseria Una fracción de lo que Sam conseguirá De ese barco Si puede salir con vida de ese barco Puede quedárselo Yo diría que se lo ganó Dios sabe que tú no Ándele ¡Uy! ¡Uy! No hubieras hecho eso Escucha Podemos quedarnos E insultarnos todo el día O podemos terminar eso Que... ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo terminaré ahora mismo! Perdón, señora Lo bueno de los mercenarios, Nadine Es que la lealtad Se compra No se gana Ahora vamos Terminamos todo esto Juntos O terminamos todo esto aquí mismo Hagamos historia Buena chica ¿Damas primero? Uy Se está poniendo de a peso Esta historia Y ahí estuvo Nathan Escuchándolo todo Ya sabemos Que hay trampas En el barco Sabemos que Sam Se robó un bote Sabemos también Que Nadine Le tiene coraje A Rafe Eso en algún momento Podría serme útil Así que lo recordaré Lo recordaré muy bien Te hundes Y te sales Por acá Por acá Ahora ¿Para dónde? Digo ¿Voy bien? Me pregunto yo Iré por el camino correcto Creo que Podría ser Acá Vamos Ah, sí Creo que sí Este es el camino correcto ¿No? Bien Estoy fuera Estoy fuera del muelle ese Así que ahora Tengo que encontrar La forma De transportarme Al barco Porque si me voy nadando No creo que tenga Mucha oportunidad De alcanzar a Sam Antes de que lo maten Hay que subir por aquí Bien Vamos Vamos Tal vez alguna monedita Se les cayó Capítulo 22 El final De un ladrón ¿De veras? Ya esto es el último episodio Este es el último episodio De Uncharted 4 O Podría yo Así De una forma Ya saben Como lo suelo hacer Dejarlos en suspenso Y decirles Que hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Pero La verdad No quiero Esta vez me está ganando Demasiado la curiosidad ¡Ah, carajo! Dios santo ¡Ah, carajo! No, definitivamente Sí voy No, no, señores No voy a terminar El episodio de hoy Definitivamente Lo tengo que terminar ¡Vámonos! Vamos A buscar Qué es lo que está sucediendo Espero que esa bomba No haya sido de Sam Bueno, más bien Espero que esa bomba No haya reventado a Sam Y haya reventado A alguno de los hombres De Nadine Así que Subiremos por este lado Bien Justo aquí Se me ha puesto un lugar Por donde trepar Y por donde entrar Arma lista, Nathan Arma lista ¿Quién es este? ¡Sí! Son los de Nadine Bien Shoreline Shoreline Son los hombres de Shoreline Así que Por abajo O por arriba Por abajo O por arriba Mi linterna Ya no sirve Se me olvida Que mi linterna Ya se descompuso Así que No me queda más Que Subir Es que hay cañones Por todos lados Cañones Pero hay barriles De pólvora Que es lo más preocupante ¿Ven eso? Eso brillante Que hay en las En los barcos de Avery Capaz que son esmeraldas Y no las estamos agarrando ¿Eh? Hola ¿Hola? ¿Sam? Otra bomba explotó Otra bomba explotó Aquí Aquí hay luz No sé por qué Hay luz Allí Ok Es la que está entrando De allá del techo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime que estás vivo Por favor Sam Dime que estás Vivo Aún ¿Por dónde subir? ¿Por dónde puedo subir? Sí tengo que subir ¿No? Oh ¿O puedo entrar por aquí? ¡Uy! ¡Aquí hay oro! Aquí está el tesoro Vaya Mira eso Ahí está tu tesoro Aquí está todo ¡Mira este cañón! ¡Este cañón es de oro! ¡Tu cielo! ¿Vale la pena? Un cañón de oro Una escultura robada De no sé Tal vez de la India De China Japón Tailandia Algún lugar Pero de que se la robaron Se la robaron Tarrones de oro Aquí Tarrones de plata Un pato Ganso De no sé Qué sea Pero todo aquí Vale muchísimo Muchísimo Dinero Mira hasta aquí Ya me pusieron esto En un costalito Como para llevármelo Y ya No olvidarme de todo Hola 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 Ya está Loro fundido Aquí de la explosión Oro fundido Oro fundido Esta es la cabina De Avery Aquí va a estar muerto Seguramente ¿Sam? ¡Uf! ¡Sam! El Rey Hey, Nate ¿Dónde está Sam? Oh, está allí ¿Sam? Tranquilo Está vivo Este idiota Que hacese que nos maten Me lo llevaré de aquí No No lo veas Reif, quédate con el tesoro Déjame salvar a mi hermano Después de todo Lo que hizo Cuanta noblesa Pero no Si nos quedamos aquí Moriremos ¿Eso quieres? No es lo que dije ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción Sé buena y quítela, Nate, el arma Entrégamela ¿Crees que puedes confiar en él? No es tu problema Dime por qué esta instigación Nate Nadine y yo somos socios No traiciono a mis socios Puévete Aunque tú y tu hermano Desde el principio Se aprovecharon de mi generosidad Trataste de dejarme afuera Y es hora De que aprendas Nadine si lo va a traer ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma Nadine No voy a repetirlo Estás cometiendo Una gran estupidez Mira allí Nadine Ya basta de robas ¡Dios! Dije mira Bien Son solo un par de esqueletos ¿Y qué? No sé mucho de historia Como ustedes Pero creo saber bien Quienes son esos dos Bien, dínoslo Son a ver y tú Se mataron por el tesoro Se mataron entre sí Bien por ellos ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro Reciben su merecido ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho Si mueren o no No me importa Nadine Espera Hasta nunca, Ray Nadine ¡Nadine! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Toma la babuchas! ¡Se marchó! Dame una mano Y todos saldremos de aquí Oh, no No, eso no funcionará Ayúdame con Sammy Te ayudaré a abrir la puerta No, no podré disfrutar Ni una de estas monedas Sabiendo que tú Y tu patético hermano No aún respiran Está bien Solo cálmate Practicarás esgrima cuando salgamos ¡Nate! ¡Ya cállate! ¿Voy a pelear con él? Pero si tiene una espada ¿Cómo creen? En serio, Ray Es una locura incluso para ti ¿Cómo creen? Si tiene una espada ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! Nathan Drake Descubrió al mítico El Dorado ¡Ah! Ese no lo escribí Hay veces que da dos espadazos Ok Hijo Irá hacia el otro lado Irá hacia el otro lado Ok ¡Vamos, Ray ¡Basta! Nathan Drake Es una leyenda ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso Ray, vamos Entiendo No te agrado mucho Pero tú ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate Y no tienes nada No eres nada Y te atardí Que no te metieras conmigo ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! Tranquilo, brother Tranquilo Yo Sacrifiqué Todo En busca de Avery Y no dejaré que un par de ladrones De segunda Un viejo senil Y la periodista ¡Suéltame! 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 ¡Bien! ¡Otra espada! ¡Ándele! Estamos iguales ¿Te importa? Mucho ese grupo de perdedores Te aseguraré de que se unen a ti ¡Ajá! Guardia, imbécil Así se habla ¡En guardia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Desgraciado! ¡Anda! ¡Bien! 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 ¡Anda! ¡Oh! ¡Qué buena paliza! Ahora sí estamos parejos, ¿eh? Eres muy valiente Con un hombre desarmado Pero a ver ¿Qué puedes hacer Contra un hombre Que sí se puede defender? ¿Eh? ¡Toma! ¡Vamos, mate! ¡Maldición! ¡Maldito! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Anda bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Eh, a ver! Acércate, acércate si puedes Acércate Si... Te sientes muy valiente, ¿no? ¡Que muevas! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Vamos, deja de prolongarlo inevitable Se me cansa el brazo ¿No debiste meterte conmigo y con mi hermano? ¡No debiste! ¡No debiste! ¡Meterte! ¡Con mi hermano jamás! A mí me pudiste haber hecho lo que quisieras Pero que mi hermano jamás debiste meterte ¿Entiendes eso, no? Entiendes que con él jamás ¡Híjoles! ¡Me va a matar! ¡Me va! ¡Mata! ¡Uf! ¡Uf! Recúperate, Nathan Recúperate Bien ¿Cómo? Pero... Pero... ¿Cómo es esto posible? No lo voy a dejar que me dé espadazos entonces ¡Me puede dar todo lo que quiera! ¡Todo lo que se le antoja! ¡Ve! ¡Uf! ¡Retrocede! ¡Retrocede, Nathan! ¡Uf! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡En serio! Me decepcionas, Nathan Todavía no agarro bien El tiro De hacia dónde tengo que esquivar Los... Los espadazos que da ahí Consecutivos Pero bueno Ahorita se va a poder Ahorita se puede Porque se puede ¡Bien! ¡Hombre! ¡Pero qué batalla, eh! ¡Qué batalla! Bueno, sí Te equivocaste, mono Te equivocaste ¿De veras? ¿De veras que te equivocaste? Ajá 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 ¡Este! Creo que aquí la clave De todo va a ser Esquivarlo ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Esto ya lo pasamos antes! Y no te salió No te va a salir Ahora tampoco Vamos, leyenda ¡Eso! ¡Bien! ¡Vaya! Creo que Concentrarme Sí sirvió ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡Esta es la última Última que vas a contar, eh! ¡Esta es la última! ¡No! ¡Bien! Ya la había apretado No sé qué pasó A ver ¡Esfuérzate! ¡Esfuérzate todo lo que puedas! ¡Esfuérzate todo lo que puedas! ¡Pero! ¡Ya le agarre la onda! ¡Esto! ¡Ya le agarre el tiro! Te metiste Te metiste Con los gemelos equivocados Se acabó Me llevo a mi hermano Y nos marchamos Si quieres quedarte Y arder con el barco Hazlo Me atrapaste ¡Te va a traicionar, Nathan! ¿No lo viste? No ¿Sabes qué, Nate? Me bajo de esa fachada Habla de conas Solo eres un triste muchachito ¡Con ilusiones! De grandeza Que no sabe ni mierda de esgrima Hasta nunca, Nathan Brake ¡Naytan! ¡Ándele! 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 ¡Vamos a poner una maldita! ¡¿Cómo vas a poder?! ¡Ah! ¡Rogió mi espada! Me gané esto Todo esto Eso es lo que tú crees ¿No quieres el tesoro, Rave? Es todo tuyo Y se quedó con el tesoro Bien Bravo por él Vamos, te ayudaré Eso intento Es muy pesada Inténtalo No hay caso Inténtalo otra vez Vamos ¡Naytan! ¡Maldición! Escúchame Escúchame Todo lo que siempre quise Fue encontrar el tesoro contigo No, no, Nate Lo logramos Lo logramos, hermanito ¿Sí? Está bien Nathan Debes irte ¡Debes irte! ¡Debe haber algo! ¡No hay otra manera! Vamos, Nate Debo saber que lograste salir No ¡Naytan! ¡Todo en lugar! ¡Está por explotar! Eso es ¡Eso es! ¡Qué diablos! ¡Conviento! ¡No me pareció! ¡Solo baja la cabeza! Va a hundir el barco ¡Bien! ¡Bien pensado, Nathan! ¡Bien pensado! Se va a hacer más ligera la tabla ¡Eres un maldito loco de remate! ¡Mira quién habla! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Pero, pero! ¿Y el tesoro? ¿Y los doblones? ¿Y los jarrones? ¿Y las estatuas de oro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No nos vamos a llevar ni una monedita? ¿Ni una sola, de verdad? Ni una pequeña monedita ¡No puede ser! Ok ¡Vamos! Nada, Nathan ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sal! ¡Eso es! Se está derrumbando la cueva ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se está derrumbando la cueva! ¡No pares, vamos! ¡No se detengan, señores! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Ahora no! ¡Oh, no! ¿Sí salimos? Díganme, por favor Que si salimos ¡Oh, santo cielo! ¡Sí! ¡Oh, Nate! ¡Nate! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¿Estás bien? Sí ¡Hey, Sally! ¡Los tengo! ¿Dónde están? Justo aquí ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Nos fuimos Con las manos vacías Otra vez Pero bueno Encontramos el tesoro El logro El logro es lo que importa, ¿no? ¿Y tienes todo? Sí Eso creo Y si me olvide de algo Lo puedes vender ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días Quisiera un avión con bebidas Y quizá asientos reclinables Además Ella y yo tenemos mucho de qué hablar Sí, lo sé Y no más llamadas a la noche Para una última vez Permitido Gracias, Ali Cuídate, chico No desaparezcas Cuando vengas de visita Invitaré la cerveza Lo voy a recordar Y el conejo Escapó igual Dejando pequeñas sorpresitas Por toda la cama Del director ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba De tu etapa de mago ¡Ay, te odio! ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile Nate el grande No te rías Es muy lógico En su defensa Él era bastante bueno Escucha, Sam Fue toda Una experiencia Conocerte ¿Un apretón? Bueno Venga, un abrazo, hermana Cuida este Cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré Voy enseguida Sí Me agrada Dios la ampare Pero parece que te ama Ya lo sé Oye, la oferta sigue en pie Te lo agradezco Pero no Sí, pero si sientes que molestas No es así Ya hablamos Es que no es por eso No es por eso Es un poco por eso Pero Es solo que Pensé que al hallar el tesoro Iba a estar Satisfecho Y en cambio Tengo una rara sensación de De vacío Sí Sí, pero bueno Por más emociones que sea la aventura Al final Siempre te vas a sentir igual A veces tienes que Elegir qué te quedarás para ti Y qué dejarás ir Bueno Creo que aún no llegué a eso Además Conociste más ciudades antiguas que yo Y no puedo permitir eso Dejé un par para ti Bueno, gracias Oh, es Nuestro auto Sí Ah Sam Llegamos lejos Así es, hermanito Ven aquí Oye No hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí Vamos Tengo el presentimiento De que se va a ir a buscar Unas cuantas toneladas De dinamita Bueno Unos cuantos kilos De dinamita Y va a reventar esa cueva Y va a sacar Todo lo que pueda ¿En el fuego? Sí Oye Víctor ¿Qué harás ahora? Bueno Antes de que me metieran en esto Estaba trabajando en diversos negocios ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí Bastante Pues sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión Que sería perfecta para ese trabajo No lo sé ¿Es confiable? Más o menos ¿Habla portugués? ¿Cuándo sea un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá Vamos ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte Ah, qué cosas Entonces era el final del ladrón Pero del ladrón Nathan No del ladrón Sam No del ladrón Sam Sí, es diferente Hey, buen día Sí que lo es Sí que lo es Bien, te escucho ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor Estoy a punto de vender la Jameson Marine No te creo No te creo Sí Wow, eso Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no Pero sé que va a concretarse Regatearon bastante Pero creo que al final llegamos a un acuerdo de mutuo beneficio Bueno, eso es genial Sí ¿Te quedarás aquí? No, 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 no Aprovecharé para relajarme Estar con la familia Ir a pescar cuando pueda Bien por ti ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú ¿Qué? No, vamos, en serio No, es en serio Espera, Jameson ¡Hey, espera, no te vayas! ¿What? A ver, ¿qué carajos está sucediendo aquí? Buenos días ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo Ya le di las llaves a tu esposo ¿Esto es en serio? Nate Debes saber que esta es una muy buena inversión Haz lo correcto Avísame cuando termines De acuerdo Hola Hola ¿Tú comprarás la Jameson Marine? ¿Con qué dinero? Nosotros vamos a comprarla ¿Y con qué dinero? Oh, bueno ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno Escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia Y pensé que sería ideal para nosotros No, no Cariño, escucha Casi no pudimos salir vivos de Libertalia Sí ¿Y ahora a un trabajo ilegal? Sabes a dónde lleva eso ¿Quién dijo que era ilegal? Mira Llegó esta mañana ¿El permiso? ¿De veras? ¿Es legítimo? Sí Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia Fue genial, no tuve que sobornar a nadie Bien Qué bueno porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto Dame Extiende la mano ¿Qué? Extiende la mano Vamos ¿Qué te encontraste, Elena? Santo cielo Sí ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo Junto con un montón más Un montón Sam Es bastante hábil Sí Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento Junto con el nuevo equipo de cámara ¿Equipo de cámara? Sí Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua Podríamos contratar a un equipo Filmar todo y resucitar mi viejo programa Documentales, ¿eh? ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos Normales Exagerando Terminaron normales Escucha Cuando estuve en esa isla Yo extrañaba la aventura A nosotros Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación Con mi nueva y costosa cámara Wow Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos Pero escucha Si no quieres cancelaré toda la operación ¿Qué? Oh, no, 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 no No quisiera ser el tipo Que arruine la jubilación temprana de Jameson Eso sería cruel Cierto No va a ser fácil Todo lo que cuesta vale ¿Y qué dices, Nathan Drake? Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo Yo no puedo hacerlo Voy a estar muy ocupada con la cámara Y yo estaré muy ocupado con el buceo Muy bien Entonces nos turnamos Sí O podemos apostar ¿En serio? Sí, estuve practicando Estoy mejorando No Mi coordinación mejoró bastante ¿En serio? No puedo hacerte eso de nuevo ¿No quieres apostar? Por supuesto que no Del 1 al 10 ¿Qué tanto miedo tienes de apostar? Como un 3 Sí, claro Bueno, súbelo a 11 Porque voy a ir por ti ¿Oh, sí? Sí Oh, Dios Eso es Bien ¿Está bien? Trato hecho No puede ser ¿En serio? Ok Ok Yo no quiero hacer el papeleo Así que vamos allá Agarramos todo esto Todo esto Ok Ok Aquí es donde comienza lo grave Vamos corriendo, corriendo, corriendo Y creo que entre más rápido llegue Y si no me muero ni una sola vez Puedo ganar más puntos aún Así que vamos Así Aquí agarramos esto Aquí agarramos una vida Vaya No recuerdo haber agarrado esa vida antes Pero Qué bueno que me la encontré Aquí brincas Aquí brincas Aquí brincas Bien Brincas Bien Brincas Bien Todo perfecto hasta aquí Hasta este punto Todo está saliendo ¿Cómo lo planeo? 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 Bien Aquí ya no pasa Uh Qué mejor Qué mejor forma de despedir El gameplay Que jugando Crash Bandicoot ¿No? No se me ocurre Un mejor final Vamos Vamos Está a punto de terminar esto Está a punto de terminarse esto Oye ¿Están metiéndole cosas Que no salieron la primera vez? No recuerdo esto De la última vez Pero bueno Vamos 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 Tengo otra vida Tengo otra vida No No pasa nada No pasa nada Tengo otra vida Elena No creas que yo voy a hacer el papeleo No 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 creas que yo voy a hacer el papeleo Más Más Bien Bien Concentración 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 ante todo Ante todas las cosas Concentración Ya no estoy agarrando las frutitas Ya no estoy agarrando las frutitas Ya no las estoy agarrando No 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 Y creo que ya llegué Y creo que ya acabé Y creo que ya acabé Si Uff No creo haber superado a Elena Definitivamente 3500 puntos Lo tuve Lo tenía que haber hecho perfecto Para superarla Yo estuve a punto Si no me hubiera muerto en esa En esa vez Tan solo no me hubiera muerto Ah que caray Y ¿Tú quién eres? ¿Quién es ella? ¿Dónde están? ¿Será su hija? ¿Será acaso Epílogo Guau 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 ¿Un epílogo? ¿En serio? Antiguo Leer Crash Bandicoot Si claro Como si no pudiera leerlo En el disco ¿No? Este es el epílogo ¿De qué se trata el epílogo? A ver ¿Será la hija de Nathan Y de Elena? Mamá Papá ¿Alguien? Yuhuu ¿Quién es mamá Y quién es papá? Quiero saberlo ¿Una foto O algo que me diga Quién es mamá y papá? A ver Este es el Cuarto de lavado Este es el baño Y no pienso entrar ahí Mamá Papá Una caja Una carta Más bien Leer Ahm Genial Sam y Sally Vendrán de visita Estamos sentados En un pequeño café En medio de una calle Transitada En La Habana Bebiendo lo que debe ser El mejor expreso Que provee en mi vida Sin trabajo Ni nadie que nos persiga El retiro es extraño Bueno Pero extraño Sam dice Dile que llene el refrigerador Con cerveza Menos horrible Antes de que Ok Bueno Envíales saludos A las chicas Diles que A Cassie Que papá O el tablero De Bagamón Quiero La revancha Tengo Muchas ganas De verlos Tu amigo Victor O sea Van a venir a A visitarnos Si Definitivamente Esta muchacha Se llama Cassie Cassidy Tal vez Y es la hija De Nathan Y de Elena Afuera hija Salte Porque ahí te vamos A estar esperando Uy ya se escapó El perro Vivimos en La Habana Acaso Ok Mira nada más Que gráficos Una playa Muy bonita El día perfecto Lo único que falta Es el resto De la tripulación No Nada O sea Bueno si Tiene que ver Con la historia Definitivamente Pero En donde termina El epílogo Bien La comida Esta aquí Falta mamá Y papá Perro Perro Porque no puedo Hacerle nada Al perro Hey Vicky Ah bueno Perra Al parecer Eres perra No los quiere ir a buscar Pues entonces Tendré que hacerlo yo Todo el trabajo Lo tengo que hacer yo Mira sale ella En la revista Dejó sus llaves Dejó sus llaves ¿Qué significa eso? No lo puedo creer En verdad no lo puedo Creer Creer Wow Todo su tesoro Lo sabía Todo el tesoro Pero pues esto ya lo habíamos visto ¿No? ¿Qué es esto? La cruz de Avery Claro Tengo que verlo todo No me digan Que tengo que verlo todo A ver ¿Qué es esto? La moneda Otra vez Un doblón español ¿Pero de dónde? Ah ¿Una calavera de cristal? Algo terrorífico Genial Híjole niña Lo dejaste en el lugar equivocado Te van a descubrir Que los agarraste Y aquí está el libro Hola El diario de la abuela Wow Oh por Dios Páginas Henry Avery Henry Avery El atraco del Gunsway Ajá Espera ¿Fueron a buscar el tesoro de Avery? Eh No lo dudes Niña No lo dudes Para acá ¿Y aquí qué hay? Parvis Magna Parvis Magna La grandeza De los humildes Tengo que tomar esto también ¿Qué es esto? Dar vuelta ¿Qué demonios? Se ve que esta niña No sabe nada De sus papás Ay no Diablos Hey ahí estás Hey Te buscábamos ¿Qué haces aquí? Eh Los estaba buscando Vamos ya cargamos el bote Está listo Genial Los alcanzaré en un minuto ¿Por qué? Ah Solo necesito Ah ¿Qué pasa casi? Bien No se enojen Hey Dije que no se enojen Ya ves ¿Qué es lo que viste? Casi nada Bueno Bueno Excepto esa foto De ustedes y Sally Con algo que parece Un tesoro español Y una escopeta Y una escopeta Si Sabías que esto iba a pasar Tal vez deberíamos decirle Todavía no está lista ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? Eh El vocabulario Sí El vocabulario Lo siento Pero tiene literalmente esqueletos en el armario O al menos Una calavera plateada No estoy listo para esto En serio Nate Es tiempo de hablar Sí Creo que es momento Esperen ¿A qué charla se están refiriendo? Es solo una niña Es más grande que tú y Sam Cuando empezaron todo esto Eso es diferente Y lo sabe Escuchen Si estuvieron involucrados en cosas turbias Está bien No Pero soy lo bastante grande para saberlo ¿Cierto? Bastante grande ¿Qué edad tienes? Eh Gracioso ¿Mamá? Muy bien Bien Veamos Mi historia comienza cuando un tipo Me llama Para darme la primicia de un hallazgo histórico Sonaba como todo un farsante Sí Un apuesto Farsante No Aún no lo conocí en persona Ah, ella lo sabía Lo sabía Así que el farsante dice Si financias el viaje Te daré el ataúd de Sir Francis Drake Y por cierto Cumplí con mi palabra Sí Cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios Vamos Sabes que no tuve nada que ver con eso Esperen Chicos Pausa Dicen que fueron atacados por piratas Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake ¿Correcto? Sí Sí Básicamente Sí Pura basura El vocabulario El vocabulario Padrañas Mejor Muy bien Sigan con la historia ¿Saben qué? Está soleado El bote está listo El viento es agradable ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua Vamos Pero espera ¿Qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho Él no estaba allí Sí Solo su diario Con un mapa de El dorado La ciudad de hoy Eso dice la leyenda Era solo una estatua Una estatua maldita ¿No te creó? ¿En serio? Sí En serio Luego Regreso a ese tema Verás El mapa nos llevó hasta la vez El fin señores Un aplauso por favor Para este pedazo de historia Que el día de hoy Llega a su fin La serie de Uncharted 4 El final Del ladrón O el desenlace del ladrón Así que Pues hasta aquí voy a dejar Este gameplay Hasta aquí voy a dejar La serie de Uncharted 4 Yo espero que la hayan disfrutado Tanto como yo la disfruté Uno de los juegos más épicos Que haya jugado en mi vida A pesar de no haber pasado Los demás Uncharted Este Me ha gustado mucho Así que ahora mismo Voy a conseguirme la colección De Uncharted Y a pasármelos Todos Así que nada No te olvides De dejar tu like Deja tu comentario Aquí en la parte de abajo Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que estés al pendiente De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Gracias por apoyar la serie Con sus likes Y sus comentarios Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!